¿Qué es la película? La película está metida en el mundo del dolor para que descanse la familia y nosotras, las siervas de María, fundadas por ella, dedicadas de lleno a ser como descanso para el que está cansado un poco. Ser luz para iluminar, por lo menos en esa familia, que puedan estar descansados, que puedan relajarse, que puedan trabajar. Para nosotros la película es algo grande de dar a conocer al mundo también la obra callada de nuestra fundadora. Y vamos como quería Madre Soledad que fuéramos, ¿no? Dando testimonio del amor y de la misericordia de Jesucristo. Que ellos vean en nosotros a Jesucristo que va a cuidarles y que nosotras les veamos en ellos a Jesucristo también que le vamos a cuidar.